Que tal, aquí andamos nuevamente, en esta ocasión les traigo una canción romántica Se las traigo de una manera bien facilita y nada más les traigo unos cuantos versos Para que puedan tocar su canción todos los principiantes, los que llevan poco tiempo tocando la guitarra Para que se la puedan dedicar a alguien, si es que ya les, espero que les guste este video Así que, vamos a comenzar En esta ocasión les traigo esta canción, es la de Pídeme, ok, de banda carnaval Una canción la cual tiene, si, sus coros bastante altos Y tiene como que sus cambios y la parte del coro como que medio complicado Pero la quise adaptar más como que para principiante, para que le puedan cantar a alguien que les guste O alguien por ahí, que quiera cantar lo que es esta canción Y nada más nos vamos a prender los dos versos del principio Lo cual si lo juntamos, si es más o menos, ok, y no acá tan tan corto Y se los traigo todo de una manera bien sencilla para que se motiven Y si le quieren cantar a alguien para que lo puedan hacer de una manera fácil Y pues bueno, vamos a ver, no, para estar naciendo como acordes de los siguientes Un sol Un re Mi menor Un do Y básicamente sería lo que se ocupa para tocar esta canción Si fuéramos también a tocar como que la parte bien alta de la canción También ocuparemos un si menor Por el momento lo vamos a omitir, ok ¿Para qué? Para que el principiante se vaya motivando Luego si quieren que les enseñe como que la canción ya completa Se los puedo enseñar, nada más, pues déjamelo aquí en los comentarios, ¿no? Ok, pero bueno, también la canción Originalmente la encontramos en sol sostenido Para poder tocarlo fácil vas a poner tu capo en el traste uno, ok Y ahí queda Y ya tocas todo normal como te lo expliqué sobre aquí Ok, yo en este caso voy a quitar capo y la voy a enseñar sin capo Si quieren tocarla con capo pues nada más le ponen ahí el capo trasto y ahí queda extra, ¿no? Ok, pero pues bueno, para que esté sencillo Nada más vamos a ir tocando cuerda por cuerda En sol todas las cuerdas En re, desde la cuarta cuerda hasta la primera Mi menor todas En do, desde la quinta hasta la primera Y así de facilito, ¿no? Y todos nos vamos a ir calmados para poder tocar la canción Y también no perder lo que es el ritmo, ¿no? Ok, pero pues bueno, ahora sí Vamos a ponerlo en práctica Así que bueno, vamos a comenzar Ok, toco un poquito la canción para que puedan ver cómo es que queda Y luego te digo qué fueron los cambios Qué fueron los cambios que hice, ¿no? Comenzamos en sol Sol Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Ok, comenzamos a hacer como pudiste ver Sol Mi menor Do Re y Sol Re y luego Mi menor Do y Re y luego Sol Ok, luego aquí Mi menor Do Re y luego Sol Re y luego Sol Mi menor Do Que yo me olvide, Re de ti Y acabas en Sol Y ahí está lo que es la canción No está complicada lo que es la canción Nada más hay que aprender lo que es Ahora sí que el cambio de acorde Y de igual manera aquí en el primer comentario O en la descripción les dejo lo que es letra y acorde Nada más de los puros versos Esos para los que lo puedan checar Y pues básicamente así, ¿no? Ok, pero bueno, por eso ha sido todo Yo me despido Echale ganas, saludos Gracias Gracias Gracias.